Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós ¿Cuánto llevamos de stream? Bueno, una horita ¿Hemos hecho esto en una horita? No está mal, no está mal Pues bueno No está mal Vale, guardamos esto Y vamos a posarlo para reesculpir todo Bueno, ahora empieza el destrozamiento Vale No sé qué método utilizar para... Vale, voy a cortar los brazos Voy a cortarlos A esto le voy a hacer un dynamesh O close house Vale Y le voy a hacer ZRMS rápido Me encantaría poder pagar la matrícula y cursar... Ya, ya, ya lo sé Sí, 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 sí No, no, totalmente, totalmente Ya lo sé, ya lo sé De hecho, el curso de anatomía este que... Del de Superman Está hecho para la gente, sobre todo latinoamericana Que por el cambio de monedas y cosas de estas Y bueno, pues por esas cosas Para que puedan acceder a algo lo más parecido posible No es lo mismo porque... A ver, en el curso online yo estoy con los alumnos Estoy todos los días... Bueno, todos los días Dos días a la semana con los alumnos Corrijo sus trabajos y tal Pero lo más cercano posible Lo más barato posible, ¿no? Y esa fue la intención de ese... De ese curso de... De... Anatomía para escultores Un poco hacer ese tramo intermedio Un poco, pues... Entre una cosa y la otra Es que es una... Es una putada, la verdad Es una putada Vale Vamos a empezar ahora Lo primero, vamos a quitar todo esto ¿Vamos a quitar todo esto? No, vamos a quitar todo esto 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 Gracias por ver el video 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 Ya podéis ver que lo demás lo he roto por completo Parece que lleva estos pantalones que se caen Vale, vamos a reesculpir ahora Antes de nada voy a cambiar de sitio ¿Viste todo esto? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué hacemos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, voy a ver el video Vale, voy a guardar esto un segundito Vale, voy a guardar esto un segundito Y casi sustituido el anterior Madre mía Vale, y vamos a empezar la fiesta ahora Que es a juntar la fiesta Que es a juntar piezas A juntar piezas A esculpir las piezas por aquí Pero lo guapo Empezar a esculpir ahí en pose Nuestras piezas Gracias por ver el video 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 Vale Vale Veis poco a poco como vamos con esto Darle si queréis preguntar algo Ya sabéis que yo contesto por aquí Lo que sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé, tío No sé, tío Pero podrás bajar más la mano hecha Porque tapa la cara cuando Sí, ya lo sé Sí Sí, ya lo sé Tranquilo, tranquilo Sí, ya sé que Quiero que esté delante Pero no tanto Quiero que se vea la cara Y parte la mano Pero todavía está Todavía está sin cosas O sea Primero tengo que darle un poco De empaque a todo Y después ya Colocar un poquito mejor O sea, yo nunca coloco Digamos de primeras todo O sea, hago más o menos Como creo que debe estar Luego le doy otro repaso Vuelvo a esculpir un poco Voy encajando Voy poco a poco, digamos Primero lo más grande O sea, lo que es la La base entera, digamos La base en el sentido De que hacer lo más importante Y luego poco a poco ir Ajustando, ¿no? Eso es un poco La manera en la que trabajo Por eso, sí, sí Si todavía habéis fallos O sea, me refiero Todavía incluso Os diría que Dentro de dos directos Todavía habrá fallos Porque voy ajustando Poquito a poco O sea, todo ¿Vale? ¡Gracias! 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 Ya sé que está rotísimo aquí Pero quiero hacerlo así Como que da un poco asco Como que esté un poco Roto ¡Gracias! Voy a hacerle Como que tiene Los dedos medio juntos ¿Vale? O sea ¡Gracias! 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 ¿Recomiendas un presentador De novena generación Un presentador Ah, un ordenador Dices, ¿no? Con mucha RAM O mejor procesador Y con poca RAM Un presentador De novena generación Con mucha RAM O mejor procesador Espera Un presentador De novena generación De novena generación Con mucha RAM O procesador Y poca RAM ¡Ah, vale! Me recomiendas Un procesador De novena generación Con menos Con... Vale Peor procesador Con mejor RAM O esto A ver Un equilibrio Siempre está bien ¿Vale? O sea Un procesador Yo pillaría Un i7 ¿Vale? Si es de anterior generación No pasa nada tampoco ¿Vale? Pero Si quieres trabajar En ZBrush Sobre todo Sobre todo Sobre todo Tienes que tener presente El... La... La RAM O sea La RAM Metería Lo máximo posible Que tengas Para trabajar en ZBrush Tampoco hace falta Que metas 500 GB de RAM ¿Vale? Pero me refiero Que 64 GB Incluso Ciento y pico Pues estaría Estaría guay Pero... Pero 64 GB de RAM Con un i7 Por ejemplo De anterior generación O de esta Perfectamente O sea No te tienes que ir A i9 O bueno En caso de AMD Los Ryzen 7 O lo que sea ¿No? No tienes que ir a Ryzen 9 Ni... Ni mucho menos ¿Vale? Entonces Tranqui Por eso yo Más RAM Para ZBrush Más RAM Y si quieres más Para... Eh... Para... Ya diré Para tema de textura Renders y tal Más gráfica ¿Vale? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¡Súper! ¡Súper! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuándo se habla de escala del modo se contemplan con base o sin base? No, a ver. Las escalas son básicamente, si tú te dices una escala 1-4, 1-6, 1-10, lo que fuera, siempre es una cuarta parte de lo que sería en la realidad. Si tú tienes un personaje que mide 2 metros y una base que mide 40 centímetros, sea lo que sea, o sea, sea lo que sea. Quiere decir que una escala 1-4 va a ser 2 metros entre 4, 50 centímetros de alto de personaje más 40 centímetros de base serían 10 centímetros. Serían en total 60 centímetros de figura. O sea, básicamente es partir la figura en 4, entre 4, entre 10, entre lo que sea en ese momento. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una ventana por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No cometáis los mismos fallos que yo. No cometáis los fallos que yo. creímos la semana que hayo pensamientoenden営 cheap… Sí, 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 sí. Me planteo de ir a las oficinas y arreglar el programa por uno mismo, sí. Me planteo de eso. Sí, sí, no, pero es que es tal Cuando ocurre esto, sobre todo Cuando estás un poco mentalmente débil Porque es que venía yo, jodido Porque me había perdido, o bueno, no había guardado El anterior archivo, ¿sabes? Venía un poco débil Encima de sumas A que iba a guardar ya, o sea, me refiero Estaba viendo ya, cambiando cuatro cosas Y digo, voy a guardar ya Y joder, ha sido muy duro, ¿eh? O sea, me refiero, no es la vez que más he perdido Pero ha sido muy duro O sea, me ha dado, uf Y a clase de yoga Sí, 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 totalmente Vamos a necesitar, pero bastante además Ahí, los ojos tampoco están guardados Tampoco las... joder ¡Gracias! 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 esta carita, los brazos un poco, ¿vale? Ok. Me gusta esto, que quede colgando así como la caja torácica. Me mola aquí. 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 Bueno, 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 bueno. me mola aquí. Me mola aquí. Me mola aquí. me mola, me mola aquí. me mola aquí. Espero que, ¿vale? me mola aquí. 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 Yo, me mola aquí. me mola aquí. me mola aquí.